Las callecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salgo de casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en mí. Cuando de repente, de atrás de aquel árbol, aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por callao, que un corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, vola, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos, a vos te vi tan triste, te averiguo, la sentí, el loco berretil que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en su porteria soledad, Por la ribera de tu sábado vendré, con un poema y un trombón, a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré, Sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Y así diciendo el loco, me convida a andar en su ilusión super sport, y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. De vietes nos aplauden, ¡viva, viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y un soldado, y una niña, nos dan un valsecito bailador, nos sale a saludar la gente linda y el loco, loco mío, qué sé yo, Provoca campanarios con su risa y al fin, al fin me mira y canta a media voz. Quéreme así, piantao, 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 Ábrite los amores que vamos a intentar, La mágica locura total de revivir, vení, volá, vení, Locos, 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 loco él y loca yo. Locos, 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 loco él y loca yo. Gracias por ver el video.